Hola, mi nombre es Marcelo Ravard y soy estudiante de Ingeniería en Transporte en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Desde el programa Puertas Abiertas me pidieron si podía contarles un poquito acerca de qué trata la carrera. Bueno, en primer lugar es una carrera nueva que surgió hace unos años, existía en otras partes del mundo pero no acá y vino a dar respuesta a todos los problemas de transporte que tiene el país. Esto le da una ventaja a la hora de la salida laboral, ya que no hay egresados todavía de la carrera y es una carrera con muchísimo futuro. Te podés desempeñar tanto en el ámbito público como en el privado y en la carrera básicamente lo que vemos es el diseño, la planificación y la gestión de los distintos sistemas de transporte, ya sea carretero, ferroviario, marítimo o aéreo o productos y todas las intermodalidades que se generan entre ellos para lograr un transporte seguro y eficiente. Para todo esto vemos todo lo que son normas de seguridad, normas legales, ambientales, logística, planeamiento territorial, para ver cómo afecta al entorno, toda la infraestructura del transporte y el transporte en sí. Todo para lograr un transporte eficiente y seguro. Si les interesa el transporte en alguno de sus aspectos les recomiendo muchísimo esa carrera, está muy buena, a mí me gustó mucho, la verdad que me está cambiando la vida y bueno, ¡los esperamos!